Es una de las grandes pasiones de Dori, la canción, y con ella acude diariamente a este centro donde desarrolla diversas terapias en grupo. Trabajan en la estimulación cognitiva y funcional de personas con Alzheimer y otras demencias en distinto grado. Enlentecer ese deterioro, el que mantengan sus habilidades, sus actividades básicas e instrumentales. Terapias no farmacológicas que contribuyen a mantener su autonomía y movilidad. Y de manera muy importante, la interacción con el entorno. Estás más activa, hablas mucho con todo, haces muchas cosas, pintamos mandalas. En el centro se pone también el acento en cuidar al cuidador sobre el que recae gran parte del peso de la enfermedad. Somos como una familia. Hay un grupo de terapia con una psicóloga y cada familiar te cuenta su historia y entre todos nos apoyamos. El Alzheimer tiene un crecimiento exponencial con la edad. La incidencia es del 12% a partir de los 80 años, de un 20 a los 85 y de casi un 40 a partir de los 90 años.